Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2019. Continuamos con nuestro reto de intentar salir campeones del Tour de Francia con Egan Bernal. Esta es la segunda etapa, ya sabéis, contra reloj por equipos en Bruselas, con llegada en el Atomium, ese Atomium, ese monumento al átomo que hay en la ciudad de Bruselas. Recordad que Laporta ahora mismo es el primer líder porque ganó la primera etapa de este Tour de Francia 2019. La primera etapa virtual que estamos haciendo con el colombiano y vamos a ver qué tal se comporta el Ineos, porque la verdad es que no es el peor equipo para hacer la crono por equipos. Bien, gente como Kwiatkowski, por ejemplo, incluso con el español Castroviejo, que veis ahí, campeón de España de contrarreloj de crono. Bueno, pues podemos hacer una buena prueba, una buena contrarreloj por equipos. Evidentemente elegimos a Egan Bernal y ya nos disponemos a intentar esta crono nivel campeón para todo este Tour de Francia. Vamos a ver qué tal hemos recuperado a nuestra escuadra después de la primera etapa. No fue una etapa muy exigente, llegada al sprint había que guardar fuerzas, evidentemente. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da esta segunda. Recordad que, bueno, la mecánica de las contrarreloj, en este caso al ser por equipos, cuando pulsamos, me parece, si es el L1, vamos a cambiar a los L1, el círculo. Vamos a cambiar a los ciclistas que estamos manejando en todo momento. Es que estoy aquí, como voy cambiando a la vez que voy hablando, me estoy leando un poquillo. Vamos a ir haciendo pequeñas rondas con cada uno de los compañeros del equipo, ¿vale? Porque no quiero que la media de gasto marcada por esa bandera cuadros vaya demasiado atrás respecto a mi gasto general del equipo, ¿no? Así que, o a los gastos de resistencia de cada uno de los corredores. Vamos a intentar levantar un poquito el pie, por ejemplo ahora con Katkowski. Ahí en esta zona vamos a apretar un poquito porque él está todavía más o menos por el medio. Ahora ya he pasado esa bandera cuadros. Digamos que quiero ir hasta el borde de la bandera cuadros con cada uno y si me he pasado ya, pues he cambiado rápidamente, ¿no? Vamos a ver con Van Barle por aquí, con el holandés. Tenemos por detrás ya a nuestro Jonathan Castroviejo con la bandera de España por ser campeón de crono individual. Esta zona de curvas enlazadas, ahora puedo aguantar un poquito más con él. También es cierto que es bueno cambiar de ciclista, a lo mejor no en medio de una curva, mejor en las rectas, para que se abran en condiciones y podamos mantener una buena velocidad. Ahora, por ejemplo, con Egan Bernal podemos tirar un poquito más. Porque es cierto que cuando cambias de uno a otro hay veces que se te quedan delante, ¿no? Y como que te bloquean el avance del compañero. Ahora ya hay Thomas, viene una buena tirada con él. Hasta llegar al final de esa banderilla a cuadros. Kwiatkowski, estamos alrededor de los 50 por hora. Pero evidentemente con el que manejamos todo el rato, que es el primero, pues está comiendo todo el viento, ¿no? Vamos a ver por aquí, a 60 por hora hemos conseguido poner ahora. Con los compañeros, Castroviejo, con el cual podemos llegar a este primer punto cronometrado. Vamos a ver. A ver, objetivo 10-13, he hecho un segundo más. Estamos primeros, estamos primeros. Sí, 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 hemos hecho el mejor tiempo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, hemos empezado muy bien en el primer parcial, primer punto cronometrado. 10-14, le hemos metido 10 segundos a Sangue, me parece. Lo que pasa es que, claro, estoy ahora apagándolo un poco. Porque en esta zona que es un poco de subida falso llano, del 2-3%, ahora me he matado bastante a todos los corredores. Voy ahí con Bambar, lo veis que me he pasado un montón. Estoy en un sobresfuerzo ahora mismo bastante alarmante. Me ha valido para hacer un muy buen primer punto cronometrado. Pero, como no levante el pie, vamos a llegar al segundo con la lengua afuera. Y nos van a enchufar un montón de segundos. Así que vamos a ver cómo me las apaño ahora. Porque he ido más deprisa de lo que debería. Cuidado al cambiar en estas curvas sucesivas. Nos quedan algo menos de... algo más de 15 kilómetros. Ahí me parece que es, sí. Vamos a ver, mantengo ya a Bernal. Madre mía, qué cambio tan malo acabo de hacer. Se me pone por delante Bernal. Bueno, 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 todos apelotanados. Qué mal, qué mal, qué mal este cambio. No sé por qué se me han quedado ahí, en medio de las curvas. Es verdad que no es el mejor momento para cambiar de corredor la curva. Pero es que ahí lo tenía que hacer. Porque he pillado algunos que tenía bastante mal. Cuidado, las vallas. Ahora es un buen momento para cambiar. Ahí está, ahí nos vamos hacia adelante. Pero, uff, voy con un sobresfuerzo bastante importante. Bueno, ahora Moscon va bien. Con él sí podemos tirar un poquito. Y incluso aumentar el ritmo. Pero el resto, uff. Bueno, Pulse, aquí bien. Hay veces... esto es un poco raro. Porque iba muy mal y ahora, de repente, en esta zona, como que se me han recuperado todos. O, no sé, la bandera. Como que me da más margen. O frena su avance. No sé exactamente muy bien. Pero el caso es que ahora, por ejemplo, con lo mal que iba, pues ahora voy bastante bien. Por detrás, incluso con Jeraín Thomas. Puedo tener aquí tirando un poquillo. Y ya nos estamos acercando al segundo punto kilométrico. Tiene pinta de que es cuando quedan 10 kilómetros. Por lo que veo ahí arriba. Uff, Castroviejo. Le llevo bastante matado. Vamos a ver con el Anbernal. No sé si llegar con él o con el compañero de detrás, que es Bambarle. Vamos a ver. Ah, no. Eso no era el punto cronometrado. No, no. Esa era la pancarta de 10 kilómetros. Eso es. El punto cronometrado es este. Vamos ahí en rojo, ya por encima de nuestra estimación. A ver cómo vamos. Quedamos 9 kilómetros. Estamos a 35 segundos. Un décimo. Uff, hemos perdido... Ganábamos 10 al primero. Ahora perdemos 35. Un décimo. Madre mía. A Baray Mérida nos mete ahí más de medio minuto. Bueno. Tampoco no es una gran pérdida, sinceramente, para una crono. Y bueno, esto lo podemos recuperar en la alta montaña. Vamos a ver cómo llegamos hasta el final. Al menos hay que intentar recortar un poco. Medio minuto no es mucho, insisto. A ver qué tal de aquí al final. Vamos con el Anbernal, que tiene margen para tirar. Quedan 6 kilómetros. Voy ahora bastante bien en cuanto a la media de esfuerzo. O sea, que todavía me parece para llegar cómodamente apretando. Apretando un poquito. Quedan algo más de 5 kilómetros. Van Barley. Qué mal se ha apartado Ganbernal ahí. Menos de 5. Tiramos ahora con Van Barley bien. Bueno, bueno. Me atropellan los compañeros, que vienen más rápido parece. Pero es que aquí a Van Barley le queda bastante resistencia. Voy a ir cambiando ya. Vale. Put Pulse. Vamos a tirar bien con él. Que queda ahí un poco. Quedará algo más de 3 kilómetros. Y parece que ahora sí puedo ir a tope todo el rato, ¿no? Por más o menos. Según voy cambiando, cada vez que cambio me queda margen. Venga, vamos a terminar ahí con pasión. Uy, Rock. Qué mal. Moscon. Ha sido un cambio este súbito. Apenas he podido dar dos pedales. Dos pedaladas. Ahora Moscon va un poquito mejor. Pero ya está la cosa difuminándose. Ya estamos en las últimas. Quedará algo más de 2 kilómetros. Temo por la Barra Azul. Ahora vienen una serie de curvas. Bien, con Kjatkowski creo que voy a poder hacer un poco más por aquí. Cuidado. Levantamos aquí un poquito el pie para no comernos esto. Ah, creía que estaba la línea de meta. Y aquí no nos queda algo más de un kilómetro. Uh, bueno, bueno. Bambarle le tengo a... Vamos, vacío completamente. Me vuelvo a pelotonar en esta curva. Por cambiar ahí en el vértice. Geraint Thomas está a punto de viñarla. Egan Bernal también. Madre mía. Última curva. Ahí tenemos el Atomium. Vamos a tirar. Venga. Vamos a tirar. No sé si cambiar o no. Estamos a tope. Están todos muertos. Todos muertos. Bueno, he llegado bastante mal a la meta. Pero bueno, hay que darlo todo, ¿no? Hay que quedarse sin ningún gramo de resistencia, ya sabéis. Para llegar a tope en las crono... Tanto por equipos como en las individuales. He llegado un poco deslavazado. Con el equipo ahí un poco desmembrado y tal. Son los cinco primeros, me parece, los que marcan tiempo. Pero bueno. Más o menos no ha estado mal. Vamos a ver el último tiempo. Que no lo hemos visto cuando hemos pasado por meta. No sé si lo pone o hay que esperar a después. Ahora después se llega a la línea de meta. Vamos a comprobarlo. Ha sido al final Sunweb el equipo ganador. Y no sé si a lo mejor habrán también obtenido con Kelderman el bayota amarillo. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Laporte ya no lo tiene. Por puntos sí lo tiene. Pero el amarillo ya lo tiene Kelderman. Basión, mejor escalador. Otro Sunweb liderando la clasificación de los jóvenes. Ahora, lo importante viene ahora. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Ah, bueno, 17 segundos. Ah, bien, bien, bien. Hemos hecho un buen último tercio de crono. Vale, vale. Estamos a solo 17 segundos del líder ahora mismo. Que es Kelderman. Ahí están todos los Sunweb. Que, bueno, pues están todos adelante, evidentemente. Y nosotros con Bernal, con Tomás, con Kiatkowski. Bueno, vamos con los saludos. Antes de que se me olvide que estamos ya terminando este vídeo de la segunda etapa. Para Pablo Garrido, Juan José Quiceno, Robert Games. Y también para Ayale111 Garci. Si os ha gustado, machacad el botón me gusta. Y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien. 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 Pasadlo bien.